¡Vamos! Siento sus manos acariciándome, provocándome, citando a aquel amara, quejándose con ganas, suplicándome, que le haga el amor. Me acerco a la ventana, a correr las cortinas desgotadas, de repente me acerco a ella, desnudándome, provocando que su volcán rote la lava, que a mi cuerpo queme con sus ganas, amándome, amándome. Siento sus manos acariciándome, citando a aquel amara, quejándose con ganas, que ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Es una gran sensación sentir tu cuerpo al diente, que me quema el corazón. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Y en la habitación nuestro amor brotaba en cama. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Y en la habitación nuestro amor brotaba, amándonos a huevones. Se unieron dos corazones, se unieron nuestras pasiones y así nació el amor. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Acariciándome y provocándome, diciendo que sin mí no puede ya vivir, porque me ama. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Provocándome con ganas, acariciándome en la cama. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. La acariciaba, yo la besaba, todo mi amor es pura plama. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Nuestros cuerpos fundidos de placer, amándonos a todas canas. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Ella provocándome, quejándose con ganas, quemándome en la cama. Ella provocándome, quejándose con ganas.